¿Qué pasión me llevó a encontrar en las palabras esta cosa que todavía exploro, busco, persigo obsesivamente y es como si buscara y siguiera buscando algo que o que sé y que no encuentro o algo que realmente quiero encontrar y no sé, desconozco. Este misterio de ir más allá. Nací en Córdoba en noviembre de 1940 y hasta los seis meses viví aquí. Mis padres me llevaron a un pueblo de la provincia de Entre Ríos que se llamaba Zabilbaso. En un espacio infinito como es una zona rural en la Mesopotamia llena de cuchillas, llena de verde donde parece que el cielo toca el campo al final del paisaje. Pude hacer, pude jugar con un palito, con arena, con barro, hacer tortas de barro. Creo que esa sensación de amasar o meter los pies en el barro cuando llovía, el jugar a marcar la huella, el clavar el pie sobre el barro fresquito, todavía chirle. El, bueno, el caminar descalza por las cunetas llenas de agua. Yo recuerdo a mi mamá que me contaba, sí recuerdo que me contaba, y se asustó mucho y me metió la cabeza bajo el agua. Y a mí me parece que yo recuerdo, me parece que recuerdo, cuando me metió la cabeza bajo el agua, la sensación del agua, de la frescura y de abrir los ojos, ¿no? Por otro lado, mi mamá también era una mujer que leía mucho, los dos eran muy lectores, pero mi mamá tenía una sensibilidad especial con la poesía. Yo ella me recitaba poesía de Lorca, Alberti, yo me acuerdo que tenía una sillita que ahí la tengo, todavía, la ponía y me paraba arriba para estar más cerca de ella. Las mujeres, desde mi abuela hasta mi madre, y están... Estaba durmiendo en mi cama y de golpe sentí en la oreja, en la almohada, algo que me golpeaba permanentemente. Y bueno, en la oscuridad manotié, manotié y toqué algo como rugoso, como... pero a la vez suavecito, peludo, pero que no me molestó para nada. Me di cuenta al tocarlo que era un pájaro o algo así, pero resulta que era un murciélago. Y yo no me asusté, o sea, no dije, ¡ay, qué bicho asqueroso! o una cosa así como diría uno en este momento. Al contrario, lo dejé como reposar, como que se tranquilice. Esa tarde que estaba a la orilla del río jugando con arena, seguramente haciendo tortitas. Metí la mano dentro del agua y toqué como unos bigotes, como si fueran unos pelos, pero que me pinchaban. Y empecé a tirar, y sentí que tiraba, y alguien de atrás, como en el juego ese del tire y afloje, yo tiraba y el otro iba para atrás. Y yo tiraba más fuerte, y él me llevaba la mano, y volvíamos, y estábamos en toma y daca todo el tiempo, hasta que en una de esas yo pegué un tirón y me encontré con un bagre. Le había agarrado de los bigotes al bagre, lo saqué del río, y todo el mundo me rodeaba viendo qué hice con una mano. En la hora de la siesta yo me trepaba a la biblioteca de mis padres. Me trepaba, digo, porque recuerdo que estaba la biblioteca grande y había un sofá. Yo subía al sofá para acceder a los libros. Y siempre me encantaba recorrer los cantos, como si fuera un teclado de piano, ¿no? Iba recorriendo los cantos, y algo había en esos lomos, en esos cantos que me fascinaba. Y por qué yo elegía un plomo y no otro, un libro y no otro, ¿no? Sino que era toda una magia que había, una atmósfera que se creaba alrededor de eso, ¿no? Entonces, así empecé a leer yo. Yo empecé a leer de esa manera, recorriendo los libros como las teclas de un piano, por un lado. Recuerdo papá entrando, sacándose el guardapolvo, con cara de cansado, secándose con un pañuelo la cara, porque transpiraba. Yo recuerdo que él vivía todo eso, todas las enfermedades de la gente, el nacimiento de un chico. Era una alegría, era un compartir con el otro cuando salía a flote. Yo le leía en el rostro la satisfacción cuando traía el bebé, y me lo mostraba a mí, me mostraba a mí de este bebé. Me mostraba la vida, en realidad, creo que a través de eso. Que yo amara la vida, creo, porque siempre lo sentía así. Creo que la ciencia de mi papá ha sido siempre la palabra. Él tenía un poder y también como un carisma en su contar, que hacía que la palabra le llegaba al otro como algo mágico, porque curaba a la gente con esa palabra mágica. Pero admiraba más cosas que venían de la cábala que él contaba. Fueron su inspiración, digamos, los yo místicos, hablaba él, que se producían por la palabra. El poder de la palabra convenciendo al otro de que la vida vale la pena y que tiene que ser vivida de otra manera. Siempre me decía eso. Y él fue uno de los que me contó la famosa historia Leyenda del Golem. Leyenda del Golem, que yo, cuando fui por primera vez a Europa, lo primero que quise conocer es Praga. Por dos cosas. Dos cosas me tiraron de Praga. Frank Kafka, desde la literatura, que me había fascinado, y el conocer la tumba del rabino que había logrado curar con un shock místico a un loco que le decían, que según ese loco, era el que le había fabricado por primera vez el Golem. Que era un hombre de barro, al cual se le dio vida, poniéndole un sello mágico en la boca con la palabra Dios. Y esa, ese poder divino que tenía la palabra puesta en el paladar, hacía que ese hombre pudiera vivir y hacer cosas por los otros hombres. Para enseñarme la letra, me decía, bueno, es que es una casita, es una casa. Adentro hay un mundo, ahí vive gente. ¿Y quién vive? No sé quién vive, pero alguien vive, me decía él. Dentro de una letra siempre vive alguien. Dentro de una palabra vive no solo alguien, sino que viven muchos, muchos seres. La aprendí por esas cosas y también la aprendí porque papá me decía que Kaf es como las personas. Y yo le preguntaba ¿por qué es como las personas? Porque tiene pupo. Tiene un pupo y ha nacido de alguien. Alguien lo ha dado a luz porque tiene pupo y todos los que tenemos pupo es porque venimos de una madre. Todos tenemos madre. ¿Conocés a alguien que no tenga madre? Yo pensaba, no, no conozco. Todos tenemos madre. Kaf también tiene madre. ¿Cómo me iba a olvidar yo de esa letra? Imposible. Era como olvidarme de mí misma. Tener pupo y saber que Kaf tiene pupo eran casi una misma cosa. El libro entró a mí a través de mi abuelo. Mi abuelo, que no hablé todavía de mi abuelo. Mi abuelo murió cuando yo tenía cinco años. Sin embargo, yo tengo una imagen perfecta de él con su barba blanca, su bastón, que era rabino y siempre llevaba un libro en sus manos. Y si no lo llevaba era realmente de casualidad. Él vivía con el libro en la mano. No eran las sagradas escrituras. Mi abuelo tenía un perro que se llamaba como esta letra. Kaf. Kaf lo acompañaba a la estación de trenes y se quedaba en la estación esperándolo a que vuelva. Cada letra hay poesía y un ritmo interior que a mí me sacude. No sé, la voz de la sangre será. No sé, hay algo que viene muy remoto y que está ahí y que yo siento que late. Que late. Late en la letra, late en la palabra. Como cuando veo ahora a Kaf, no puedo dejar de pensar en el perro que tenía mi abuelo. No puedo. La letra Kaf aparece el perro. Y no solo el perro, aparece la gorra de mi abuelo y él llevándolo en la boca y la estación de trenes y él subiendo y lo estoy viendo cómo sube y cómo el perro a lo mejor le ladraba cuando el tren salía y ya le empiezo a crear cosas y termino en un cuento. Las tablas de Ur que están en uno de los museos de Jerusalén son, creo, hasta la fecha las más antiguas encontradas donde están ni en arameo, creo que es anterior al arameo que están grabadas con la escritura todavía cuneiforme esa que como tallada con un punzón y es entre el hebreo y el árabe está ahí está entre los dos mundos y el pueblo semita es uno solo ha sido uno solo así que yo cuando veo la letra árabe a mí me emociona. Esta cosa áspera, rugosa metida en las profundidades bueno, tiene que ver con esta exploración que también nos dan las palabras que decíamos uno dice ¿cómo lo nombro? al Nácar esto es Nácar pero esto no es Nácar es mucho más que Nácar quiero saber qué hay dentro de cada una de qué está hecho de qué está hecha la palabra de qué está hecha el caracol mismo de qué está hecho lo que nombro eso es el lenguaje la posibilidad la posibilidad de acercarme a esta superficie tocarla apropiarme porque me he apropiado me la he traído desde miles de kilómetros yo creo que la escritura a mí en mí ha sido una seducción y lo es permanentemente en el momento que uno siente ese deseo de plasmar algo y que tampoco sabe muy bien qué es aunque tenga una leve idea de lo que quiere ese momento hay una atracción una atracción poderosa un deseo muy firme muy contundente de decir de contar más allá de lo que uno pueda lograr o más allá de lo que uno cree poder contar yo tenía algunos deseos como dije yo quería trenzar el pasado mío con el presente yo había leído que el pasado hace a una persona y a mí me importaba lo que yo había vivido a medida que fui saliendo de la adolescencia empecé a sentir el presente de la infancia que estaba próximo antes no me importaba uno vivía el día y era tan eterno el tiempo la vida era muy larga yo creo que uno empieza a recordar cosas de la infancia y la infancia empieza a tomar fuerza y cuando empieza a tomar fuerza en mí por lo menos han nacido en ese momento las ganas de escribir no me conformaba solamente leer yo tenía que escribir empiezan los borradores y las inseguridades que son muy grandes las tachaduras las bueno las preguntas los interrogantes sobre ¿y esto a quién le puede interesar? la pareja que me tocó en la vida también ha hecho a mi escritura me ayudó a tejerla porque sentí a través de él cosas diferentes él viene de otra cultura formas de vida formas de pensar diferentes que a mí siempre me asombraron un sentido de la vida mucho más optimista más este más sano diría más y con cierta frescura y con cierta salud que no de la que no vengo yo yo me senté un día cuando tenía mis hijas chicas a escribir este libro que se llama El vuelo de barrilete y otros cuentos no tenía mucha conciencia de la palabra ahora me doy cuenta creía tenerla tenía ganas de hacerlo pero partía de la base de que la escritura era un juego nada más que un juego en el cual yo me metía y en ese juego iba a ir descubriendo fantasías y eso yo podía transmitirle a los chicos traté con mis hijas de seguir jugando de no olvidar esa parte tan rica de la infancia entonces primero lo hice de verdad la tenía a Laura chica y bueno la tenía a Luciana y chica y inventaba por ejemplo esta historia que está en mamá papá me da me da que está que está cuando me da